de agosto como el Día Nacional contra la Impunidad y la Violencia Política, pero lo que corresponde en este momento es considerar a través del voto los parlamentarios y parlamentarias si este punto en el orden del día es incorporada en la agenda parlamentaria. Se procede entonces una vez más con el registro de las señoras y señores asambleístas para, en este caso, que se pronuncien respecto de la propuesta de incluir en el orden del día un proyecto de resolución por el cual se declararía el 9 de agosto como el Día Nacional contra la Impunidad y la Violencia Política. El señor asambleísta Aulla dijo que se trata de un tributo a Fernando Villavicencio, excandidato presidencial, el día seleccionado para que se rinda este tributo, para que sea el Día Nacional contra la Impunidad y la Violencia como ha sido planteado. Justamente fue el 9 de agosto cuando fue asesinado al salir de un mitin político el excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Recordó que esto sucedió a las 18 horas con 20 minutos en la ciudad de Quito cuando fue asesinado el excandidato presidencial, quien combatió la corrupción, dijo el legislador Paul Aulla, quien dijo que también poco o nada se hace para rendir tributo a un hombre probo y que se ha manejado a través del legislativo y a través del periodismo para evitar que Ecuador caiga en las garras de la violencia y también en contra de lo que ha sido la corrupción. Ese ha sido parte del planteamiento que ha sido expuesto en el Pleno de la Asamblea Nacional por parte del legislador para solicitar el respaldo de los parlamentarios y parlamentarias. En su alocución también agradeció la predisposición de las señoras y señores asambleístas de integrar una comisión ocasional que investigue el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, pero dijo no se ha hecho ningún homenaje póstumo a su figura y a su memoria considerando, desde el punto de vista de este legislador, que se trató de un hombre que luchó contra la corrupción y que era una esperanza para el país. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 118 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día presentado por el asambleísta Paul Aulla Yerena. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Ahí escuchamos al señor secretario de la Asamblea Nacional, quien daba a conocer que se registraron a través de las curules electrónicas 118 parlamentarios y parlamentarias e inmediatamente empezó la votación. Tres formas han utilizado hasta este instante los legisladores. El voto en contra, que se pinta en color rojo, las abstenciones en azul y el color verde, representa al voto que respalda esta moción que ha sido presentada por parte del asambleísta Paul Aulla para que se incorpore este punto en el orden del día y posteriormente se debate en el Pleno para declarar el 9 de agosto como el Día Nacional contra la Impunidad y la Violencia Política. En los próximos instantes conoceremos los resultados, si es que existe o no existe el respaldo a lo que ha sido presentado por parte del legislador. Cabe indicar que por tratarse de un tema procedimental, esta votación debe ser de al menos la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, 70 votos para que se pueda aprobar el cambio del orden del día. Y podemos observar que no existen hasta este momento el respaldo por parte de los legisladores para incorporar este punto en el orden del día, ya que existen 31 votos afirmativos, es decir, que respaldan la propuesta del señor asambleísta, mientras que las abstenciones suman algo más de 30 y los votos en contra más de 40. En tal virtud, con 38 votos por abstención, 41 negativos, ya no habría posibilidad de que este tema se incluya en esta agenda del orden del día. Cuando faltan menos de seis asambleístas, ya cinco nada más, cinco asambleístas por consignar sus votos, entonces podemos decir que no se incorporaría dentro del orden del día que ha sido planteado para esta sesión del Pleno, considerando también que este era el único pedido para cambiar el orden del día de la sesión 878 del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que se den a conocer los resultados de la votación de los legisladores, se instalará esta sesión e inmediatamente se entonará el himno nacional de la República del Ecuador, que consta como primer punto en este orden del día. Usted está en sintonía de los medios legislativos y nos sigue también a través de nuestras redes sociales. Asamblea en Pleno, el espacio en el que usted conoce de manera directa lo que se trata en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Faltan únicamente cuatro asambleístas por consignar sus votos en los próximos instantes y el señor presidente dará a conocer o dispondrá que se cierre este procedimiento. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 32 votos afirmativos, 42 votos negativos, cero blancos, 44 abstenciones. No ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por el asambleísta Paul Aulla. Gracias.